En 15 UCR le traemos noticias de las semifinales y de la final del campeonato de fútbol sala en juncos 2023. Los equipos que llegaron a semifinales de fútbol sala femenino fueron la UCR, la UNED, la UNA y la UTN. El primer encuentro lo ganó la UNED con un ajustado 3 a 2 ante la Universidad de Costa Rica. El marcador lo abrió la UCR con gol de Gerlin Varela. También anotaron Melissa Vega de la UCR, Ariel Barquero y Yasmín Guzmán con el tanto clasificador. El segundo encuentro de semifinal femenina se dio entre la Universidad Nacional y la Universidad Técnica Nacional. El marcador fue de 1 a 0 a favor de la UNA. El gol de Pamela Agüero en el segundo tiempo, luego de un juego muy cerrado, le dio a la UNA el pase a la final. En el caso de fútbol sala masculino, los equipos que se encontraron en semifinales fueron la UNED frente al Tecnológico y la Universidad Nacional frente a la UCR. En el primer partido ganó el TEC cuatro goles por uno, anotaciones realizadas por Ismael Piedra con dos tantos, Alfonso Cruz, Steven Mora y de la UNED Abraham Delgado. La UNA y la UCR jugaron un partido reñido. Después de terminar empatados 1 a 1 con goles de Luis Santa María por la Nacional y Gerald Rojas de la UCR, pasaron a tiempos extra y luego a penales. El marcador final fue de seis goles para la Universidad Nacional y cinco para la Universidad de Costa Rica. Los partidos de la final y tercer lugar de fútbol sala se llevarán a cabo el viernes 12 de mayo desde las 8 de la mañana en el gimnasio de promoción estudiantil de la Universidad Nacional en Heredia. En la categoría femenina, el tercer lugar se jugará entre la UCR y la UTN a las 8 de la mañana y en la final se enfrentarán la UNED y la UNA a la 1 de la tarde. En fútbol sala masculino, el partido por el tercer lugar será a las 10 de la mañana entre la UNED y la UCR y la final a las 3 de la tarde entre el Tecnológico y la Universidad Nacional. Esté pendiente de la programación de 15 UCR y la transmisión de los encuentros finales de fútbol sala en Juncos a partir de la 1 de la tarde. Para desde la U15 UCR, Gabriela Pérez. ¡Gracias!